No, obviamente la ansiedad creo que hay un lado positivo también, es algo que uno a cada partido de los fines de semana dice, puta, tengo que ganar, perdón la palabra. Por ejemplo, uno dice, tenemos que ganar y todo, entonces del lado positivo la ansiedad para mí es bueno porque hace que uno desea más y obviamente estamos preparados que sabemos que es un torneo largo y tenemos que hacer las cosas etapa por etapa.